Bueno, la situación de disparo siempre es la misma, para los más nuevos también. Chico, espéjese, ¿cómo te vuelvo? La empuñadora, la caña. Para vos, Mago, que soy el más new y para vos también. ¿Dú, caro? No. Fernando. Y este tiene, este se llama cigarro, la forma esta. Mirá, la parte gorda de la mano, ahí. Ahí está empuñada la caña. Firme siempre, esto debo acá para que no se doble la muñeca. Estiro, no empiezan siempre, todos quieren hacer esto, al comienzo. Todos quieren hacer esto. Vos fijate que en un video de acá, el pozo este, yo debo hacer esto. Estirá, paso a darlo, como mierda, se engancha la rama. Desastre. Acá, ¿cómo vamos a hacer? Con una sola mano. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle la plata. Bueno. La línea tiene tres partes. Taper, que es el front taper, que es la parte finita. Torpedo, que es la parte gorda del medio. Y el running, que es lo de atrás, lo que dispara la línea. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, los primeros nueve metros, es la carga de la caña. Llegar, tenemos una situación de pesca, la piedra esa chiquitita, tenemos ese árbol atrás. ¿Cómo hacemos? Calculamos la cantidad de metros que vamos a tener hacia allá con el líder. Si pesca el líder, no metan la línea. Si vos la ves a la trucha, acá, acá tiene que caer la mosca, no el líder. No, esto es verde. Si cae esto es verde, si esto se espante, se arruina. No, transparente. Después caer. Así. Tiene que caer. Ahí. Transparente. Entonces, ¿qué hacemos? Adelantamos el pie disparador, que es lo mismo del brazo, con tiros cortos. nos juntamos con el hombro y sin doblar la muñeca hacía un castillo dos castillos presentamos cayó líder sobre las piedras ¿qué hacen todos? ¿quién era la trucha? la piedra ¿a dónde estamos pescando? dos o tres metros más allá porque el líder, por lo general, tiene el largo de la caña el líder es transparente el único transparente que transmite la fuerza entonces la situación de pesca es venimos, dimos la trucha apuntás con el hombro a donde querés que vaya querés que vaya a la piedra esa que está un poquito más salida, ¿qué hacemos? cambia el pie, cambia el hombro es esto uno, dos mirate que la muñeca no la movimos no busquen al comienzo, llegar a distancia probar distancia, todo aquí en tirarle para allá, pero vos te podés acercar a la trucha que la trucha te vea mirá un tiro la estás pescando si vos le haces esto si vos ponés la mosca la trucha siempre está pescando arriba de los depredadores acá la trucha no tiene depredadores viene el agua los depredadores le vienen de arriba si vos le pones algo que le haga una sombra le proyecta una sombra algo que le pase rápido se va a asustar si lo metes abajo una firma no lo pecas más igual estás generando con esto una línea, una sombra un movimiento por arriba chao